Después de que el pasado 8 de noviembre la Junta de Gobierno lo nombrara rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2019-2023, el doctor Enrique Graue Vígers asegura que dirigir los destinos de la máxima casa de estudios representa esforzarse todos los días para mantener el entusiasmo, la ecuanimidad y la humildad para seguir aprendiendo de todos los miembros de la comunidad universitaria, enfrentar los retos que se presentan y seguir buscando que la universidad crezca y cumpla con su razón de ser. Considera que puede seguir aportando de manera significativa al crecimiento y fortalecimiento de la universidad y asegura que sus dos grandes estímulos son ver a la universidad caminando y creciendo y hacer sentir orgullosa a su familia. El doctor Graue Vígers ha hecho una carrera exitosa en la medicina y en la oftalmología. Además se ha desempeñado de manera sobresaliente al frente de importantes instituciones como son la Facultad de Medicina y la Academia Nacional de Medicina de México.